¿Cómo están? Les damos la bienvenida a una nueva entrevista judicial, esta vez para conversar con el profesor Cristian Riego, investigador de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales, máster en Derecho de la Universidad de Wisconsin, para conversar de la reforma procesal civil. Él ha tenido participación y es experto e investigador en una serie de reformas judiciales en nuestro país, por eso que es una voz autorizada para hablar de este tema que es muy importante principalmente para los miles de usuarios que año a año giran en torno a la justicia civil de nuestro país. Profesor, ¿cómo está? Muchas gracias por esta entrevista. La primera pregunta, para no hablar solamente de las cosas malas, es consultarle por cuáles son, a su juicio, las principales fortalezas que hoy tiene la justicia civil en nuestro país. Bueno, la justicia civil como tal yo diría que no tiene muchas fortalezas porque ha sido el sistema que de algún modo ha ido quedando postergado. En Chile se han reformado prácticamente todos los otros subsectores de la justicia, la justicia penal, la justicia laboral, la justicia familiar, y la justicia civil en realidad no ha sido objeto de mayores preocupaciones, cambios, mejoramientos, innovaciones. En todo caso, sí cuenta con las fortalezas propias de nuestro sistema institucional. Yo diría que el sistema judicial chileno, sobre todo si uno lo compara en la región latinoamericana, es un sistema muy estable y eso es algo bueno en el tiempo porque entonces se van pudiendo generar procesos de mejoramiento sistemático. Es un sistema que es muy fuerte institucionalmente, que tiene una serie de órganos de gobierno en que los funcionarios, digámoslo así, están sometidos a una serie de procedimientos de capacitación, de control, que determina que sea un sistema bastante ordenado y que funciona, digamos, razonablemente más allá de los problemas estructurales que tiene. Ahora, ¿por qué cree usted que se ha postergado tanto esta reforma? Bueno, lo que pasa es que los esfuerzos, tanto en términos financieros como de atención, han estado concentrados en estos otros sectores. La reforma penal, cierto, tomó unos 10 años, implicó un enorme gasto, fue sin duda la más grande. Luego vino la reforma laboral y familiar, ha habido hace poco la creación de los funciones ambientales. Entonces parece razonablemente, digamos, la verdad es que Chile ha venido avanzando sistemáticamente en ir mejorando el sistema de justicia. Lo que pasa es que son avances muy complejos, digamos, y por lo tanto parece razonable que vaya haciéndose por parte. Probablemente, en el caso de la reforma de la justicia civil, el hecho de que haya quedado para el final, tiene que ver con que probablemente no hay actores sociales que demanden un mejoramiento tan directamente como puede ocurrir en los demás subsectores. ¿Y por qué ocurre eso, ¿pensa usted? Bueno, pensemos, en el ámbito familiar, la reforma estuvo muy motivada por todo el tema del avance de los derechos de la mujer, que ha sido una temática muy importante en los últimos años. En el tema laboral, bueno, por la cuestión de los derechos de los trabajadores, y ahí detrás una serie de grupos, los sindicatos, etc. En el ámbito penal tuvo que ver mucho con la cuestión de la seguridad ciudadana, en alguna primera época con los derechos humanos. En cambio, yo diría que en el caso de la justicia civil ha sido más difícil identificar grupos sociales organizados que estén interesados en su cambio. Yo creo, por ejemplo, que hoy día empieza a surgir el tema del consumo. Los consumidores, ¿cierto?, están interesados en contar con un sistema de justicia que responda eficazmente a sus demandas. Pero hasta ahora esto no ha sido tan claro. Es un grupo más... ¿Quiénes son los demandantes de la justicia civil? Somos todos los ciudadanos de algún modo, pero no estamos organizados en torno a esa demanda específica. Es más individual. Exacto, es una cuestión más desperdigada. Vamos entonces a enumerar, si es que podemos, a su juicio, cuáles serían las principales falencias que hoy presenta la justicia civil. Yo creo que la principal falencia que hoy presenta la justicia civil es una falencia de acceso. Los chilenos, los ciudadanos chilenos, tenemos muchos problemas que debieran poder ser resueltos eficazmente por la justicia civil. Estoy pensando en problemas como los que mencionaba, como los de consumo, ¿cierto? Todos enfrentamos muchas veces discusiones o problemas respecto de los servicios y bienes que compramos en el mercado. Tenemos problemas muchas veces vinculados con la propiedad raíz, ¿cierto? Típicamente los casos de arrendamiento o, digamos, los que pueden ocurrir cuando nosotros contratamos a alguna persona que realiza una obra en nuestra casa y no la cumple de manera apropiada y así por delante. Sin embargo, en general, la justicia civil para resolver esos casos que nos ocurren en la vida diaria resulta cara, resulta lenta, resulta poco accesible. No aparece desde el punto de vista de nosotros como un mecanismo apropiado para resolver esos problemas que enfrentamos. Y yo diría que este es el principal problema que tiene la justicia civil en Chile. ¿Y eso cómo se puede mejorar? Bueno, yo creo que hay que, básicamente, trabajar simplificando el modo en que el sistema de justicia civil funciona, controlando sus costos, controlando los tiempos de duración de los procesos y buscando mecanismos, digamos, de formalización que permitan que sea más accesible el sistema de justicia a las personas. ¿Y por qué cree usted que es costosa y es de difícil acceso? ¿Tiene que ver, quizás, en su origen de tantos años donde nunca se imaginó que se iba a transformar en lo que es hoy y en la demanda que tiene hoy? Exactamente. Yo creo que la justicia civil chilena es muy antigua, el código es de principios del siglo XX, y en general obedece a una noción, digamos, del mundo social de esa época, en el cual, en realidad, las actividades económicas, la propiedad, los contratos, eran todas cuestiones que estaban vinculadas a una pequeña élite, que era, digamos, la pequeña élite moderna que en esa época funcionaba. La aristocracia. Exacto, propietaria de las tierras, digamos, y era la gente que desarrollaba negocios. Eso ha cambiado radicalmente. Hoy día todos estamos vinculados a estas actividades. Todos celebramos contratos. Hoy día se habla del emprendimiento. Todos los chilenos debiéramos ser emprendedores. La propiedad raíz sea a través de las políticas sociales y, de otra forma, hoy día muchas personas son propietarias de viviendas y de otro tipo de propiedades. Entonces, esta concepción elitista, un poco de la justicia civil, ya no funciona. Necesitamos una justicia civil masiva para el ciudadano común, no para el pequeño grupo, digamos, de gente rica que podía estar vinculada con estas temáticas. Ahora, usted habla del tema masivo y eso se contrapone con el tema del recurso de casación, que la verdad hace que el sistema sea mucho más lento, corríjame usted, y eso ha generado un debate importante a nivel de expertos porque muchos indican que eso atenta, de sacar el recurso, eliminar el recurso de casación, atenta contra el acceso universal a la justicia. ¿Cuál es la opinión al respecto? ¿Usted ha participado en mesas técnicas precisamente en este tema? Bueno, mi opinión en esa materia es que precisamente uno de los problemas que genera los altos costos y la demora de la justicia civil es el exceso de la recursividad. Si nosotros queremos tener un sistema muy sofisticado, que tenga tres niveles de revisión, o sea, el nivel de la primera instancia, digamos, a dos niveles, el de la Corte de Avelaciones y el de la Corte Suprema a través del recurso de casación, eso necesariamente va a ser caro y va a ser lento. Por eso, si queremos tener una justicia civil accesible y rápida, tenemos que concebir que, a lo menos en un porcentaje alto de los casos, hay que reducir los niveles de revisión y hay que tener, a lo mejor, algunos casos de única instancia, que ni siquiera, de hecho, esto aparece hoy día discutido en el proyecto de reforma, pero yo sería martirio de incorporarlo, a lo mejor otros casos en los cuales haya una sola revisión, o sea, un recurso de apelación o como se llame, y probablemente limitar la posibilidad de recurrir ante la Corte Suprema a un grupo muy seleccionado de casos en los cuales esto se justifique, ya sea por la complejidad del caso o porque se trate de situaciones ejemplares en que la Corte lo que busca es poner orden o establecer una jurisprudencia aplicable al resto de los casos. Ahora, el tema complejo, me imagino que es, de alguna manera, tipificar cuáles son los casos que se justifica recurrir a la Corte Suprema. Claro, sin duda, y eso, por ejemplo, fue objeto de discusión en el Congreso, yo participé en una de las mesas, digamos, del gobierno en el que se trató de avanzar en esa línea, claro, hay una tremenda discusión, cierto, porque, claro, hay muchos que dicen, bueno, ojalá todos pudieran acceder a la posibilidad de llegar a la Corte Suprema y tienen buenas razones para ello. Lo que pasa es que yo creo que también hay que hacerse cargo de los problemas de tiempo y costo que eso implica. Entonces, por abrir que más personas puedan llegar eventualmente a obtener un fallo de la Corte Suprema, estamos encareciendo y complejizando el proceso respecto de todos los demás. Entonces, es un equilibrio difícil de alcanzar. Ahora, eso es como una primera parte, porque la segunda parte viene siendo la etapa de ejecución, que entiendo que también es otro problema súper importante que tiene que ver la reforma procesal civil. ¿Cómo se está trabajando para mejorar y que los tribunales no sigan siendo departamentos de cobranza, como muchas veces algunos lo han calificado, este tipo de tribunales? Bueno, este de nuevo es un problema central por dos razones. Primero, porque yo no saco nada con tener una sentencia que me favorezca, si esa sentencia no se puede cumplir. Por lo tanto, ahí hay un problema de eficacia. Y hoy día, la verdad es que la eficacia de los procedimientos de ejecución no es muy alta. Hay muchas resoluciones judiciales que no se pueden cumplir o no se cumplen, de hecho, porque el sistema no tiene las capacidades de lograrlo. Por otra parte, hay un problema de utilización del sistema. Hoy día, la gran mayoría de los casos que conoce el sistema de justicia civil chileno son casos de ejecución. En consecuencia, el sistema está ocupado, está copado, colmado por demandas ejecutivas que son realmente la principal tarea. Entonces, si queremos que el sistema funcione de una manera más rápida, más informal, más barata, tenemos que, primero, ver qué hacemos con ese volumen enorme de demandas ejecutivas que hoy día están ocupando el tiempo de los jueces y que, en realidad, pensamos los jueces debieran preocuparse de otro tipo de situaciones. Entonces, hay una respuesta doble. Cómo hacerlo más eficaz y cómo, un poco, sacarlo de, digamos, de esta inundación en la cual hoy día tienen sumido a los tribunales civiles. Ya ha surgido también el nombre del oficial de ejecución. ¿Nos puede explicar usted en qué consiste y si es partidario del oficial de ejecución? Mire, este es un debate muy, muy importante. Pero yo antes de ir al ejecución, le plantearía lo siguiente. Yo creo que todas las soluciones para buscar un mejor sistema de ejecución suponen, de algún modo, hacer que la tarea de la ejecución o, por lo menos, una parte importante de las tareas de la ejecución adquieran un carácter administrativo, dejen de ser tareas propiamente judiciales, o sea, que no se realicen a través de un proceso judicial que es especialmente complejo. Hay múltiples formas de administrativizar las tareas de la ejecución. Una de ellas es a través de la creación de un oficial de ejecución, o sea, un funcionario que asume esta función y reemplaza a la función que hoy día cumple el juez civil, que es el titular de todas las actividades de ejecución. Hay otras posibilidades. Yo no creo que hoy día se ha centrado mucho, como quien dice, en el rechazo a la idea del oficial de ejecución, en el sentido de que habría un funcionario administrativo que cumpliría tareas que hoy día cumplen los jueces. Yo creo que hay muchas fórmulas posibles, que no me concentraría mucho en cuál es la fórmula exacta, porque estamos todavía en una etapa muy temprana del debate. Lo importante, creo yo, es establecer la noción de que requerimos simplificar y modernizar las tareas administrativas de ejecución y que eso puede resistir múltiples modalidades. Eso se puede hacer tanto dentro del Poder Judicial como fuera el Poder Judicial, y ambas fórmulas pueden funcionar de manera apropiada. ¿Y usted está a favor del oficial de ejecución? Yo estoy a favor de la administrativización de las tareas de ejecución, de mantener una función judicial fuerte que custodie todos los debates que se pueden producir en el proceso de ejecución y que afecten los derechos de las partes, pero me parece indiferente si a través del oficial de ejecución hubo otra fórmula que se puede encontrar. Y en ese sentido usted hablaba del rol del juez, donde el rol del juez también hay ciertas críticas por ese rol o esa función de dirigir e indagar. ¿Usted está de acuerdo con eso? Sí, yo creo que hoy día el juez que cumple una función, digamos, ejecutiva, o sea, el juez que hoy día usted tiene un embargo en contra suya, una demanda, digamos, ejecutiva en su contra, quien lo va a estar ejecutando, quien va a estar embargándole los bienes, eventualmente rematándose y tomando todas las medidas pertinentes, va a ser el juez, el juez civil. Eso hace que si usted, digamos, tiene un debate, tiene un cuestionamiento del modo en que se está ejecutando respecto a usted, para usted sea relativamente difícil, ¿cierto?, sostener, cuestionar la ejecución, porque lo está ejecutando el mismo juez. Eso es lo que se dice, bueno, si queremos que el juez proteja los derechos de las personas en el proceso ejecutivo, tenemos que dotarlo de cierta imparcialidad, de cierta independencia, respecto de aquel quien realiza la tarea ejecutiva. Por ejemplo, si se está embargando de una manera excesiva, o si se están cometiendo abusos de cualquier tipo, respecto de, por ejemplo, el deudor, pero también podría ser respecto del acreedor, requeremos que estos reclamos los resuelva alguien que no está involucrado en el proceso de ejecución. Y año a año aumentan los juicios civiles, los porcentajes son altísimos de aumento cada año. Los ejecutivos. Ejecutivos, claro, y la conciliación es ínfima. ¿Esto debería cambiar con la reforma? ¿Hacia allá apunta? A ver, lo que pasa es que, digamos, en realidad lo que hoy día está copando el sistema son los juicios ejecutivos, no realmente los juicios civiles en un sentido más específico. ¿Cierto? En los juicios ejecutivos, probablemente también es necesario introducir fórmulas de conciliación. En el sentido de que, cuando hay un deudor, probablemente lo primero que debiera ser un sistema bien concebido es convocarlo para conseguir fundamentalmente dos cosas. Una, que manifieste cuáles son los bienes con los cuales puede responder de la deuda, y para eso se establece una obligación de hacer una declaración de bienes. Y en segundo lugar, que el juez o quien sea, ¿cierto? Puede ser el juez o puede ser algún otro oficial, establezcan con él unas fórmulas de pago que le permitan a esta persona, ojalá, seguir trabajando y poder ir pagando progresivamente la deuda. Esas dos cosas hoy día no están contempladas en el actual sistema y debieran, digamos, concretarse en un sistema reformado. Perfecto. En este nuevo proyecto también cambian ciertos procedimientos de orden interno de los tribunales, y eso es sumamente importante. ¿Cuáles han sido, a su juicio, los principales aspectos y las cosas buenas que han surgido respecto al cambio de este orden interno? Bueno, en los últimos 20 años en Chile se ha producido una revolución administrativa de los tribunales, porque en todos los tribunales reformados, o sea, los penales, los laborales y los familiares, en realidad lo que ha ocurrido es que la administración, la gestión del personal ha cambiado completamente. se ha introducido una gestión profesionalizada, se han definido nuevos perfiles para los funcionarios, y todo esto yo creo que ha significado un enorme mejoramiento en el funcionamiento administrativo. Yo creo que básicamente de lo que se trata en la reforma de la sanidad civil es de tomar esa experiencia y traspasarla, por supuesto, con algunas modalidades o ajustes, pero yo creo que en esa materia la reforma de la sanidad civil lo que debe hacer no es más que elevar sus estándares de gestión administrativa a los estándares que ya están establecidos en el resto de las materias. ¿Y qué ideas innovadoras han surgido? Bueno, como digo, es que son innovaciones ya muy consolidadas, por ejemplo, el hecho de que hay un administrador profesional a cargo de la oficina, del juzgado, que las definiciones del personal, del perfil del personal sean todas definiciones profesionales, o sea que ya no existen estos actuarios, digamos, que son personas que cumplen una función de delegados del juez en la realización de las tareas probatorias, sino que lo que hay son funcionarios que están a cargo de la computación, que están a cargo de los registros, que están a cargo de la atención de público y que apoyan al juez en el desarrollo de las audiencias, que son audiencias orales en las que el juez está presente directamente. Pero esto no es realmente innovador porque esto ya está establecido en todas las demás jurisdicciones. Ahora, por último, una reforma robusta. ¿Cuánto va a ayudar a mejorar la confianza que la ciudadanía tiene en los procesos de justicia? Yo creo que todo esto opera en el largo plazo. Todo esto opera en el largo plazo. Yo creo que es fundamental avanzar en una reforma a la justicia civil para no solo conseguir mayor confianza del público, que es, por supuesto, fundamental, sino también para lograr un mayor nivel de confianza en la ley. Hoy día, en una serie de áreas de la vida social de los chilenos, vinculadas con la actividad civil, como digo, la actividad contractual, la actividad vinculada con la propiedad raíz, la actividad vinculada con el consumo, los chilenos tienen la percepción de que son cuestiones que un poco se rigen por una serie de prácticas y, en general, no tenemos una protección de la ley. Si a mí hoy día me vulneran, por ejemplo, yo contrato a alguien para la necesidad de una tarea común y esa persona no cumple el contrato, bueno, la verdad es que yo, en general, me conformo y no tengo mayor posibilidad de reclamar. Eso hace que nuestra percepción de la legislación sea débil. La existencia de un sistema de justicia civil que funcione eficientemente en periodos cortos y a bajo costo va a permitir que yo tenga la percepción de que tanto como demandante como demandado la ley existe y se cumple. Eso hace que yo tenga la percepción de que puedo reclamar por aquello que se me debe como que yo también cuando yo soy el deudor estoy obligado a cumplir y que si no cumplo voy a ser hecho responsable por ese incumplimiento y por lo tanto mi comportamiento debiera cambiar. Para todo esto la difusión, el rol de la difusión tanto interna dentro de los tribunales de justicia como externo hacia la ciudadanía me imagino que es fundamental. Es fundamental porque precisamente se trata de un área en la que no ha existido digamos acceso al público durante tanto tiempo que probablemente ese acceso va a ser lento. La gente al principio no va a tener tan claro que puede recurrir al sistema de justicia y eso va a ir generando que en el tiempo esa práctica se vaya dando y por lo tanto el proceso de difusión va a ser fundamental. ¿Cómo califica usted el nivel de discusión que se ha generado en el Congreso respecto a este tema? Yo creo que ha sido una discusión todavía muy elitista. Yo creo que en el Congreso todavía lo que se ha discutido hasta ahora el proyecto que se ha discutido hasta ahora es un proyecto como quien dice que está orientado principalmente para el mundo que hoy está acudiendo al sistema de justicia civil o sea intervienen en esa discusión los abogados y están pensando fundamentalmente en el tipo de casos que hoy llega al sistema de justicia civil yo creo que se requiere aquí romper esas barreras y se requiere aquí pensar en que aquí se tienen que incorporar un universo totalmente mucho más amplio de personas de perfiles de casos al sistema de justicia civil y por lo tanto me parece a mí que uno de los problemas de la discusión ha sido precisamente que todavía es una discusión pensada y desarrollada al interior de un grupo como dicen muy pequeño de personas ¿y modernizarlo pasa también por cambiar que todo sea en escrito y pasar al oral también? no solo claro digamos hay que tener procedimientos mucho más informales la oralidad es uno de los componentes pero no el único yo creo que también hay que pensar por ejemplo en procedimientos eventualmente que se desarrollen sin abogados procedimientos en los cuales las personas los ciudadanos puedan concurrir personalmente ante el juez y defender sus puntos de vista cuando precisamente el tipo de problema no justifica el costo que significa tener un abogado presente en el juicio ahora ¿cuándo cree usted que ya podría tener luz verde como se le llama en cerca ciudadana a un proyecto de esta magnitud ¿en cuánto tiempo calcula usted? yo lo veo todavía le falta mucho yo creo que le falta mucho porque yo creo que se requiere que haya que esta demanda ciudadana se articule de mejor manera que se generalice una percepción en la comunidad legal de la necesidad de ampliar el sistema de justicia a todas estas áreas a las cuales hoy día no está sirviendo y por lo tanto yo creo que va a tomar todavía muchos años eventualmente décadas perfecto profesor Cristian Riego muchas gracias por esta entrevista judicial acá en el canal de televisión del Poder Judicial gracias a usted un gusto un saludo